Bienvenidos. El iOS 17 se lanzará muy pronto. ¿Ya han probado la versión beta de iOS 17? Bueno, yo sí lo hice. He estado siguiendo la beta de iOS 17 durante un tiempo, así que estoy muy emocionado por la versión oficial de iOS 17. Como dije, he estado usando iOS 17 durante un tiempo, así que sé que hay muchas cosas que necesitas hacer antes de actualizar tu iPhone a la versión beta de iOS 17 o a la versión oficial final. Es para una mejor experiencia de usuario y para la seguridad de tus datos. Dicho esto, mi iPhone ahora está utilizando la versión beta para desarrolladores de iOS 17, no la RC ni la versión oficial, pero puedes ver que termina con la letra A, lo que significa que es la última versión beta. Ahora el evento de otoño de Apple será el 12 de septiembre. Unas horas después del evento, se lanzará la versión RC de iOS 17. Y lo más importante, la versión oficial de iOS 17 debería lanzarse el 17 o 18 de septiembre. Sin más palabras, permíteme mostrarte lo que necesitas hacer antes de actualizar a iOS 17. Lo primero es hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de actualizar a cualquier tipo de versión beta. Aunque el sistema iOS es más estable que nunca, todavía hay posibilidades de que puedas quedarte atascado en el proceso de actualización. Una vez que se quede atascado en el proceso, tus datos estarán en peligro. Así que hagamos una copia de seguridad de nuestros datos, ve a tus ajustes, perfil de Apple ID, eCloud. Activa la opción de copia de seguridad de eCloud y pulsa en hacer copia ahora, si te quedas sin espacio en eCloud. Puedes usar iTunes o Finder para hacer una copia de seguridad de los datos de tu iPhone en tu PC o Mac. Abre iTunes o Finder, haz clic en la opción de copia de seguridad y comenzará a hacer una copia de seguridad de los datos de tu iPhone en tu PC o Mac. Pero la ubicación de la copia de seguridad no se puede cambiar. Se hará una copia de seguridad en tu unidad de sistema de forma predeterminada. Si la capacidad de almacenamiento de tu unidad de sistema de PC o Mac también está casi llena y deseas hacer una copia de seguridad de los datos de tu iPhone en otra unidad, puedes probar esta herramienta. Esta herramienta se llama Icarefone, es una herramienta de gestión de datos de dispositivos Apple. Puede transferir, hacer copias de seguridad y restaurar los datos de tu dispositivo. Puede hacer una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo en cualquier unidad que desees y también puede reconocer tu copia de seguridad de iTunes. Y también tiene una buena función que puede detectar fotos duplicadas, lo que puede ahorrarte mucho espacio si no tienes mucho. Sin más palabras, vamos a probarlo. Una vez instalado Icarefone, conecta tu iPhone a tu PC o Mac y luego ve a la sección de registros de copia de seguridad. Haz clic en copia de seguridad. Elige los datos que deseas hacer una copia de seguridad, como contactos, fotos, vídeos, etc. Y haz clic en editar. Selecciona un lugar donde el almacenamiento sea suficiente para retener los datos y haz clic en abrir. Luego, haz clic en la opción de copia de seguridad y Icarefone comenzará a hacer una copia de seguridad de los datos de tu iPhone ahora. Si tienes muchos datos en tu iPhone, llevará un tiempo, ten paciencia. Una vez que se complete la copia de seguridad, haz clic en ver datos de copia de seguridad. Puedes encontrar todos los datos de el iPhone aquí. Tu archivo de copia de seguridad. Haz clic en restaurar al dispositivo. Es fácil. Ahora pasemos al siguiente paso de preparación. En segundo lugar, asegúrate de que tu iPhone tenga suficiente espacio de almacenamiento. Para hacerlo, vea a general almacenamiento del iPhone. Se recomienda tener al menos 10 gigabytes de espacio libre en tu iPhone. Si no tienes suficiente espacio, considera eliminar archivos y aplicaciones innecesarias. En tercer lugar, asegúrate de que tu iPhone esté completamente cargado o tenga un nivel de batería de al menos el 60% antes de actualizar. Si el nivel de batería es bajo, cárgalo mientras actualizas. En cuarto lugar, asegúrate de que tu conexión Wi-Fi sea fuerte y estable. Una conexión Wi-Fi débil puede causar interrupciones durante la descarga del firmware y también podría causar fallos en la instalación del firmware. Quinto, verifica si todavía tienes un antiguo firmware de iOS en tu iPhone. Ve a la página de almacenamiento de tu iPhone o ve a la página de VPN y gestión de dispositivos. Si has instalado una antigua beta de iOS antes, es posible que veas un perfil como este. Bórralo o podrías quedarte atascado en la actualización o no recibirás la información de actualización de iOS 17. Si no hay perfiles, entonces estás bien. Aún así, necesitan saber que iOS 17 solo es compatible con algunos modelos de iPhone. Aquí tienes la lista de compatibilidad que Apple muestra en su sitio web. Si tu modelo de iPhone no está en la lista, entonces tu iPhone no podrá actualizar a iOS 17, sin importar lo que intentes. Puedes ver que el iPhone XR y el iPhone SE 2 son los modelos más antiguos que pueden actualizar a iOS 17. Y el iPhone X ya no puede seguir el ritmo de las actualizaciones de iOS. XR y el iPhone XR en los dimensiones de js de